Una noche Soltando para allá En una tribu que Que son Antipo y toa Que atrapa La pieza Frecuencia Corazón, la noche de luna De altura, altura Es la ocasión La noche de luna Porque era tu ternura Es la ocasión Y andar, andar, andar Y andar, andar, andar Y andar, andar, andar Y andar, andar, andar ¡Venga! 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 Y andar, andar, andar Y andar, andar Que es lo dijo un amigo Y andar, andar, andar Y andar, andar, andar Y andar, andar Y andar, andar Y andar, andar An donde chipsan El cajito se va, se va a luchar Con una poca de pan y una poquita de libertad El cajito se va, se va a luchar Con una poca de pan y una poquita de libertad Al que no me quiera, al que no me quiera Mi temone, mi temone a trabajar Al que no me quiera, al que no me quiera Mi temone, mi temone a trabajar Al que no me quiera, al que no me quiera ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!